En HP el cliente está siempre en el centro de la innovación y los productos que hacemos. También estamos recibiendo muchas peticiones por parte de los clientes en temas de sostenibilidad. Lo veíamos antes de la pandemia y ahora después de la pandemia se ha cerrado un montón. Tenemos un canal en donde todo el mundo puede preguntar a HP sobre los atributos de sostenibilidad. Todos reciclamos en casa y sabemos que el plástico se tira para reciclar, pero luego son las empresas que tienen que volver a introducirlo dentro del producto. Las clientes son conscientes de la problemática que tienen los plásticos para ser reciclados. HP en esta línea lo que ha hecho ha sido lanzar un objetivo para el 2025 de reducir un 75% los plásticos que hay dentro de las cajas. Eliminar plástico en el packaging, transformarlo en cartón y el cliente final esto lo ve directo. En HP tenemos el objetivo de que para 2025 el 30% del plástico que utilicemos sea plástico reciclado de postconsumo. Dentro de las impresoras hay una multitud distinta de plásticos. No todos los plásticos son iguales, no todos sirven para lo mismo. De este cúmulo de productos tenemos que llegar a un punto en el que tenemos una pureza del 99% de material. Conseguir esto es complicado, sacar impurezas es muy difícil y hay que ir con cuidado en las propiedades del proceso. Pero también hay que vigilar con las propiedades finales del producto y eso también hay que tenerlo en cuenta, ya sean propiedades mecánicas o cosméticas. Y entonces nos encontramos que hay que cambiar los requerimientos técnicos que aplicamos a las piezas. Esto quiere decir aceptar más puntos negros o imperfecciones de este tipo. Y esto es un trabajo que hay que hacer juntamente entre dos equipos principalmente. El equipo técnico del plástico, el equipo que está ahí en la planta de producción, con el equipo que se dedica al diseño de este producto y que entiende lo que es el cliente. Y mejorar por una parte los materiales y mejorar por otra parte cómo lo contamos esto al cliente. En HP hace más de 20-25 años que tenemos un programa a través del cual los clientes nos pueden devolver a través de nosotros o a través de tiendas. Tenemos plantas que nos lo reciclan y la verdad que recuperamos unos volúmenes muy grandes. Es bastante único. Recientemente estamos intentando cambiar nuestro modelo de negocio de un modo transaccional. El objetivo ahora es que tú pagues una cuota mensual con tu plan de páginas y tú estés comprando páginas imprimidas. Es decir, lo último de todo, la unidad funcional de lo que es imprimir. Acabamos de empezar nuestro trayecto en entender qué quiere decir remanufacturar. Tanto desde el punto de logística al punto de modelos de negocio, en cómo somos capaces de captar estos productos utilizados. A cómo diseñamos el producto para que sea de fácil reparación, que cuando lo tengamos en nuestras manos seamos capaces de mejorarlo. Comparado con cuando lo vendimos por primera vez. Conseguimos calcular o trackear más de mil millones de concursos ganados en los que la sostenibilidad era un criterio conocido. Tenemos muy clara la premisa que es que el negocio y la sostenibilidad no son una opción de uno o lo otro, sino que completamente son complementarios y uno ayuda a lo otro. Gracias por ver el video.